Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días para todos. Una jornada que amanece con abundante nubosidad y hemos visto lluvia en amplios sectores de la zona metropolitana, sobre todo en áreas de Broward, Miami-Dade y zonas de los Cayos de la Florida. Hoy, a diferencia del día de ayer, vamos a estar viendo un incremento de la nubosidad y también del potencial de lluvias. Tenemos un frente casi estacionario sobre nuestra región y eso propiciará estas condiciones. Para Miami-Dade está un 50%, entre un 60 a un 70 hacia Broward y la zona de Palm Beach, quedando en un 30 hacia los Cayos de la Florida. Máximas temperaturas que hoy quedan entre 80 a 85 grados y se mantiene el viento de región este-sureste, alcanzando en el mar en la tarde entre 10 a 20 nudos, olas de 4 a 6 pies de altura a la bahía moderadamente movida. Recuerden también operadores de embarcaciones pequeñas que en áreas de precipitaciones, tanto el viento como la ola podrá ser superior. Y por supuesto, con este pronóstico de actividad de precipitaciones, mucha precaución también conductores, pavimento mojado sinónimo de accidentes. Para mañana viernes llega un nuevo frente a nuestra zona, incrementará aún más el potencial de lluvias en nuestra zona, entre un 60 a un 70%. Y tras el paso del mismo para este fin de semana, regresa el tiempo fresco al sur de la Florida. Estamos hablando incluso de temperaturas que estarían cayendo por debajo del rango de los valores normales para esta época del año. Les recuerdo que lo normal para esta fecha sería alrededor de 82 grados y para la mínima sería de 68. Y estamos hablando de mínimas en los amaneceres de sábado y domingo entre 62 y 66 grados Fahrenheit. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.